Bueno, vamos al siguiente tema, es la columna del fracaso de AMLO. ¿Para qué eso quería ser presidente? Mira, el primer fracaso que salta a la vista de los mensajes oficiales del primer informe de Obrador es precisamente el eslogan del mensaje. ¿Por qué? Porque si bien es un eslogan coloquial que exalta los supuestos logros seccionales, también es cierto que, sin ningún problema, es utilizado para exhibir aún con mayor del presidente. Peor aún, el mensaje resulta un feo contrasentido cuando se cambian dos palabras y se dice no es para presumir el fracaso de Obrador, en alusión a los muchos fracasos del gobierno en turno. Pero obliga a preguntar, ¿dónde están los fracasos de Obrador? La lista es infinita al extremo de que no faltan a la verdad, no faltamos a la verdad si decimos que en los primeros nueve meses del gobierno de Obrador no existe un solo acierto. A ver, aquí les digo, hagan un poquito de memoria, díganme, un solo acierto, Chairos, entre en el, ¿sale? Un solo acierto del gobierno de Obrador. ¿Lo dudan? Bueno, mire, uno, es un fracaso, por ejemplo, la seguridad y la lucha contra el crimen en sus muchas caras y en todo el país. Acabamos de comentar lo de Chihuahua, Ciudad Juárez, donde hasta tres niños, tres niñas mataron. ¿Y por qué es un fracaso? Eso porque en los primeros nueve meses llegaremos a 26 mil muertos o muertes violentas, según el diario digital, contrapeso ciudadano, lo que significa más de 100 muertes diarias. ¿Sabe qué es eso? 100 muertes diarias, que por ejemplo en la mañanera, en el transcurso de la mañanera, mueren por lo menos unas 20 personas. 2. Es un fracaso el gobierno de AMLO por la epidemia de feminicidios incontenible y que con mayor incidencia se cometen en gobiernos estatales y municipales de Morena. Hoy el feminicidio se elevó casi 50% respecto al gobierno de Peña. 3. Es un fracaso el gobierno de Obrador porque el secuestro en todo el país muestra cifras alarmantes a la alza, lo que significa que los plagiarios entendieron que el de López Obrador es un gobierno de impunidad. Es decir, todos los criminales, cuando ya saben que pueden cachetear al ejército, los pueden patear, dicen, no, pues chingue su madre, hacerle y cometer toda clase de pillerías. 4. Es un fracaso la Guardia Nacional, ya que se trata de un grupo castrense al que nadie respeta y de cuyos efectivos todos se burlan. ¿Y por qué el fracaso y la burla? Porque mientras el presidente Obrador empodera al crimen y al narcotráfico, prohíbe a los efectivos de la Guardia Nacional, el uso de la fuerza, es decir, los condena al papel de caricatura. 5. Resulta un fracaso y una burla la lucha contra el huachicol. ¿Por qué fracaso y burla? Porque según los informes de Pemex, en los primeros nueve meses de gobierno se multiplicaron por tres el número de tomas clandestinas, no sólo de gasolina, sino de gas. Además de que la compra de 500 pipas fue una descomunal mentira. 6. Es un fracaso la creación de empleos al extremo de que las Afores se quedan en ceros. A causa del desempleo general en el sexenio del gobierno de Peña se crearon cuatro millones de puestos de trabajo y en el de AMLO se han perdido casi un millón de empleos. Así el tamaño del fracaso. 7. Es un fracaso la promesa de bajar el precio de la gasolina y el gas, pero al fracaso de las promesas se suma el alza en el precio de los combustibles, al extremo de que todo fue una ofensa y una mentira de López Obrador. 8. Es un fracaso el crecimiento económico y es que según el Inegi la economía mexicana vive el peor estancamiento en más de una década y la recesión está a la vuelta de la esquina. El crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto, es de 0.0. Nada más para qué. 9. Y es tal el fracaso de la política económica de Obrador que se tradujo en el peligroso retroceso y desempleo masivo en industrias motor como la automotriz, la turística y la de la construcción, además de un peligroso estancamiento en la inversión foránea y la pérdida de confianza en México como destino de inversión. 10. Es un fracaso la democracia en el gobierno de AMLO. ¿Por qué? Porque hemos perdido libertades como la de expresión, porque van 17 periodistas muertos en sólo nueve meses de gobierno, porque también han muerto los contrapesos, porque la morena o morena promueve leyes regresivas como la ley Garrote, porque desapareció la división de poderes al extremo de dar luz a leyes nada democráticas como la ley Bonilla, y porque los poderes legislativo y judicial están sometidos a la dictadura de Obrador. Y el mayor fracaso de todos y el de mayor costo es que ya no existe presidente en México, existe un dictador. Para eso quería Obrador ser presidente al tiempo. ¿Qué le pareció? Bueno, si le gustó el texto, si le parece interesante, le pido que lo comparta. Ya sabe que hoy es muy fácil en las distintas redes. Usted se mete a la página La Otra Opinión y ahí lo puede compartir por Twitter, lo puede compartir por todas las plataformas que existen. Bueno.